Comienza la tercera temporada de Ceneices del Oeste, por la Radio Pública. Desde las 21, escuchá el programa que te trae toda la información del Club Atlético Boca Juniors. Quédate ahí y sé parte del Mundo Ceneice. Hola, hola, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Ceneices del Oeste, por la Radio Pública del Oeste. Como siempre presente, como todos los lunes, de 21 a 22 horas para llevarles la mejor información del Club Atlético Boca Juniors. Y hoy tenemos un gran programa porque traemos una gran notra junto a Diego Lacks, quien es presidente de Boca La Causa. Y además, hoy en día está trabajando junto a Jorge Real, quien es uno de los candidatos a la presidencia de Boca Juniors. Pero antes de empezar a escuchar esta nota grabada que tuve con Diego Lacks, quiero dar las redes sociales del programa. Recuerden que nos pueden buscar en el Facebook como Ceneices del Oeste, en el Instagram como arroba Ceneices del. Y si no, por el canal de YouTube como Ceneices del Oeste. También recuerden que pueden encontrar a la Radio Pública en el Facebook como la Radio Pública. Y también en el Instagram como arroba Radio Pública Oeste. Y si no, pueden buscar la aplicación para su celular o sintonizar la FM 89.3. Y si no, también recuerden que pueden entrar al www.laradiopublica.com.ar Y ahí es en donde van a poder escuchar la radio las 24 horas con grande programación, grandes colegas y sobre todo mucha información. Agradecer también, como siempre, a Marcelo Chiara Díaz, a Memo y a la Municipalidad de Ituzengó, porque siempre están presentes aquí en este programa como lo es el de Ceneices del Oeste. También a los sponsors y a todos nuestros oyentes que nos escuchan lunes tras lunes. Bueno, mi nombre es Gonzalo González, quien está en la producción y en la conducción de este programa. Y ahora nos metemos rápidamente a escuchar esta nota junto a Diego Laxt, que nos va a dejar muchísima información de cara a las elecciones, de cómo vienen trabajando con Jorge Reale, y además todo lo que tiene que ver sobre el tema del proyecto de la nueva bombonera. Bien, estamos presentes junto a Diego Laxt, nuevamente en el programa de Ceneices del Oeste. Diego, quien es hincha, socio de Boca y obviamente presidente de la agrupación Boca La Causa. Muy buenas noches, Diego. ¿Cómo le va? Hola Gonzalo, hola equipo, hola audiencia. Un gusto compartir este momento con ustedes, con la pasión que nos une para hablar de nuestro querido Boca Junior. Bueno Diego, a ver, hablando un poco de la actualidad de Boca, todo esto que nos presenta hoy, ¿cómo lo ves al club hoy en día? Mirá, la verdad que lo que yo siento es que institucionalmente hablando, hemos retrocedido, nos hemos atrasado con el correr del tiempo, no estamos siendo competitivos en cuanto a la expectativa que el socio tiene en la performance del club, ya sea en lo institucional, como inclusive en lo que es la prestación de servicio que el socio espera. Hoy estamos en un contexto inflacionario, en un contexto donde estamos necesitados de que el club nos contenga y la verdad que están actuando de manera discriminatoria en diferentes aspectos. Sentimos que solamente el club está abierto a los que son militantes de esta gestión, sentimos que a los socios no se los está respetando en el espacio y en la comodidad que requieren cuando tienen que ir a ver un partido, sentimos que el filtro tan amplio y tan abierto que han implementado a lo largo de este año es absolutamente discriminatorio. Hoy esta gestión encabezada por Ameal y secundada por Riquelme, sentimos que al socio de Boca lo tratan de igual por igual en las mismas categorías, o sea, un socio activo, un socio adherente recibe el mismo trato en cuanto a la capacidad del estadio, en cuanto al filtro, en cuanto al ingreso, hoy al socio activo lo tratan de igual manera que el adherente, cuando el adherente cuando firma su solicitud sabe que no tiene derecho a ingresar al estadio, sentimos que es un filtro que ocupa cerca de 20, 22 mil socios, que siempre hay 8 mil, 9 mil lugares, que los utiliza a discreción la actual comisión directiva, pero nos llama poderosamente la atención, Gonzalo, que hay 2 mil tickets que se están imprimiendo y que se están vendiendo en el mercado negro o por Mercado Libre o por WhatsApp. La verdad que eso no lo entendemos y por eso consideramos realmente que en términos institucionales, en términos de gestión, el club está retrocediendo. Bien, sí, la verdad que la gran mayoría remarca ese punto y también hay algo que bien vos nombraste recién, la venta de entradas a través de WhatsApp, a través de redes y demás. ¿Por qué pensás que hacen ese negociado desde la dirigencia? Porque siento que estamos en el chiquitaje, siento que estamos trabajando de manera muy mediocre, siento que nos están tomando por tontos a todos los socios y abonados de Boca Juniors, y cuando nosotros no podemos ir con nuestros hijos, porque inclusive en el sistema de habilitación que el departamento de socios dispone, solamente se pueden habilitar activos cuando quieren habilitar a socios menores, cuando quiero habilitar a mi hijo yo no puedo habilitarlo a través del sistema, y después me entero que están vendiendo a través de las redes sociales o a través de WhatsApp o a través de Instagram o a través de Mercado Libre, tickets, y que cuando muestran la foto son tickets para ingresar a las populares, bueno, yo considero que es un negocio paralelo de algunos vivos, y que no quiero hacer nombre propio, pero cuando escucho los audios que andan circulando, estamos hablando de familiares o amigos o referidos de tipos muy importantes en la vida institucional y directiva del club. Sí, y que a ver, pensando un poco sobre toda esta movida, ¿no? Ahí entra también el tema estadio, porque recordemos todas las movidas que fueron pasando a inicio de año y todas estas promesas que por lo menos dio a entender esta dirigencia que no cumplió una. Una de ellas, por ejemplo, la ampliación de la bombonera. ¿Qué pensás con respecto a esto, Diego? Bueno, vos sabés que cuando me presentaste, y te agradezco el reconocimiento, me faltó contar que claramente nos estamos preparando y trabajando para las próximas elecciones de diciembre y que nuestra agrupación impulsa la candidatura de Jorge Reale. Y uno de los lemas que nosotros tenemos en función de nuestro trabajo es ahora los socios. Y en función de las reuniones que hacemos con los socios, en función de lo que venimos escuchando habitualmente, y ratificando, Gonzalo, lo que vos recién estabas contando, de que la problemática del estadio, pero sobre todo la capacidad del estadio, es la problemática que hoy el socio de Boca está impulsado al reclamo. Jorge Reale y todo nuestro equipo técnico de trabajo estábamos trabajando en nuestro gran proyecto, que es la nueva bombonera en la isla de Martí, para poder satisfacer todas las necesidades de los socios, tener un estadio, una nueva bombonera del primer mundo, un estadio realmente mundialista, que no vende espejitos de colores, que cuando hablamos de un estadio mundialista significa que vos sabés que los estadios mundialistas tienen para primera fase 40.000 espectadores sentados, para segunda fase y cuartos de final 60.000 lugares sentados, y para semi y final y tercer y cuarto puesto tenés que tener 80.000 espectadores sentados. Si nuestro estadio es un estadio con capacidad esperada de 112.000 espectadores, aunque podrían ingresar a nuestro estadio hasta 120.000. Pero hablamos de 112.000 espectadores, la nueva bombonera que nosotros proponemos en la isla de Martí, justamente porque estamos duplicando la capacidad de nuestro actual templo, y queremos que 60.000 lugares para socios más 52.000 plateas abonadas es lo suficientemente importante para poder satisfacer la voluntad del socio. Hoy creemos que le tenemos que dar la prioridad y la equivalencia de uso a los actuales abonados en las plateas, pero también los abonados que tienen hijos o que tienen familiares y que hoy no los pueden llevar a la cancha van a tener esa prioridad. Vamos a tener la posibilidad de que hoy cerca de los 170.000 socios adherentes que tiene el club van a poder traspasar al menos el 50% de esa capacidad de socios adherentes a socios activos, porque si nosotros hoy le podemos dar 60.000 lugares nuevos a los socios, 30.000 que son populares cabeceras paradas y 30.000 lugares más que le vamos a dar en plateas altas sentado, creo que es un cambio rotundo e importante para que realmente, como hoy se vive en la bombonera, una fiesta sea una fiesta doblemente satisfecha, doblemente de capacidad del socio, que todos los socios, los bombos, las banderas y el folclore que inspira a la gente de Boca, porque Boca lo hace la gente, Gonza, realmente creemos que es importante poder desarrollar este proyecto. Lo más importante que Jorge Real le presentó es la discusión. Tuvo la valentía para discutir que Boca necesitaba un nuevo estadio. Hoy, por suerte, están discutiendo si la ampliación 360 es viable o no es viable, cosa que esta actual comisión directiva nos engañó, porque yo no sé si realmente es viable o no es viable, pero lo que sí te puedo decir es que en tres años y medio de gestión no hicieron nada, ni siquiera presentaron, como dijo Ameal, que lo iba a hacer en febrero, el código nuevo de zonificación, con lo cual nos siguen mintiendo, siguen trabajando en un relato y no en una realidad, y nosotros venimos trabajando y proponiendo este nuevo estadio. Por suerte, se sumó una oleada opositora con otros proyectos alternativos de un nuevo estadio. Yo no voy a hacer juicio de valor en los diferentes proyectos. Yo sé que nuestro arquitecto, coordinador y director del proyecto, que es el arquitecto Enrique Lombardi, que tiene mucho arraigo en el fútbol, que tiene mucha experiencia en la construcción de estadios, le pedimos que analice la bombonera 360, le pedimos que analice un estadio en las tierras de Casa Amarilla que adquirió el presidente Angelici, en la cual yo era parte de la comisión directiva, y sacando de un cajón de escritorio un proyecto que le habían presentado al club en el 2018, le hemos pedido a Enrique Lombardi que explore esta alternativa y consideramos que la mejor alternativa es la Isla de Marchi, un predio que en realidad no es una isla, Gonzá, es una península, para que quede claro a todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Primero es La Boca, es como una 4, Barrio de La Boca, frente a la Vuelta de Rocha, un lugar histórico del Barrio de La Boca, realmente muy pictoresco y muy turístico. Segundo, que es un predio de 12 hectáreas, cuando nosotros exploramos el predio de Casa Amarilla, es un predio de 4 hectáreas, y realmente no nos daban las distancias y los espacios y las alturas por la cantidad de edificios que hay ya realizados, para poder hacer un estadio mundialista. Un estadio se puede hacer, seguramente, con pros y contras, pero no se puede hacer un estadio mundialista, donde haya 80.000 lugares todos sentados. Y por eso hemos identificado la península de Marchi como una alternativa muy concreta. Tiene todas ventajas, y por suerte hemos comunicado a través de nuestra página web www.lanuevagonera.com.ar todos los estudios de suelo, todos los estudios de impacto ambiental, cómo se puede financiar un estadio de 112.000 espectadores, a través de un main sponsor, a través de un naming, más la venta anticipada por 10 años de las nuevas 30.000 ubicaciones a platea, que va a tener este estadio maravilloso, y seguramente en tu nota van a estar publicando imágenes. Estamos convencidos que la mejor solución para la principal problemática que tiene hoy el socio de Boca, que es poder ingresar los domingos a nuestra verdadera fiesta, ver al primer equipo de fútbol, poder consagrarse, poder disfrutar y celebrar los títulos futuros que van a venir. A ver, Diego, más o menos esta es una de las preguntas que los hinchas se hacen en el día a día, ¿no? Vio que a veces dicen, bueno, pero de la bombonera no nos queremos ir, o queremos que amplíen la bombonera. ¿Por qué no se tomó el caso de por ahí seguir ampliando la bombonera en vez de irse hacia este nuevo lugar? Bueno, nosotros emulamos un proyecto pionero que disparó Alberto J. Armando. Por algo, la bombonera acaba de cumplir 83 años. La amamos. Yo nací prácticamente en la bombonera. Pero si allá por la década del 70, Armando ya estaba pensando en un estadio de más de 100.000 espectadores, es porque realmente nos quedaba chica y porque también había explorado alternativas de ampliación en el barrio. ¿Realmente es viable poder comprar las dos medias manzanas? Sí, es viable. Hay que tener la voluntad, tenés que tener a los vecinos que estén dispuestos a venderlo, tenés que tener al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que te cambie la zonificación y te pueda vender o ceder a perpetuidad las calles para poder adquirir las dos medias manzanas y poder ampliar la cantidad de público, pero un mínimo detalle. Si nosotros queremos duplicar o queremos cerrar el anillo, como era la propuesta de 360, en el sector L, en el sector A, B, C, D y en los sectores de plateas altas, solamente se ubican 19.000 plateas. Si yo a eso le resto la cantidad de plateas que hay en la zona de palcos y preferenciales, que son 3.000, solamente podemos ampliarla de igual manera hasta 70.000 espectadores. Nos va a quedar un estadio de 70.000 espectadores, nos va a quedar un estadio dos tercios de 83 años y un tercio nuevo con el desgaste del uso, pero por sobre todo yo quiero manifestar que no estamos pensando en el futuro del club, no estamos pensando en que el nuevo estadio que estamos proponiendo la nueva bombonera en la península de Marche que estamos proponiendo es un estadio para los próximos 100 años de la vida institucional del club, que nos garantiza quintuplicar los ingresos de la actual bombonera. Y eso nos va a permitir ser pioneros en inversión, en modernidad, en darle servicio a los socios, pero también en mejorar la capacidad y la calidad de nuestro plantel profesional. Porque Boca es fútbol, el hincha quiere que salgamos campeón, el hincha quiere que seamos el primer equipo en importancia en Argentina, pero también en Sudamérica. Y si nosotros tenemos más recursos y tenemos mejor plantel, seguramente vamos a tener muchas más posibilidades de salir campeón de América que lamentablemente del año 2007 se nos viene negando. Entonces, a partir de esta propuesta, de este proyecto, muy valiente de parte de Jorge Real y de haberlo planteado a fines del año pasado y que lo dimos a conocer en nuestro cumpleaños, el 3 de abril, a los socios de Boca y que ahora, recientemente, en el inicio de mayo, hemos profundizado y detallado en la página web los detalles del proyecto. Nosotros estamos convencidos que, a partir del nuevo estadio, Boca va a crecer en todo sentido. Va a crecer en socios, va a crecer en recursos económicos, va a crecer en infraestructura, en Casa Amarilla. Por eso no queremos tocar Casa Amarilla, porque queremos seguir expandiendo el servicio al socio y al barrio. No puede ser que esta gestión, durante la pandemia, ha tenido cerradas las instalaciones del club y no ha utilizado el campito donde hoy están haciendo la cancha de hockey para un comedor popular, para darle asistencia al barrio, que no hayamos abierto el centro médico para la asistencia primaria de COVID o vacunación. Fuimos el sexto o séptimo club de Buenos Aires, de Capital Federal, que se convirtió en centro vacunatorio cuando nosotros teníamos un edificio nuevo que dejamos en el 2019. Realmente un montón de cosas que al club le va a venir muy bien tener 12 hectáreas nuevas en la boca para seguir expandiendo no solo el club, sino el barrio, los comercios. Amar no un caminito, tres caminitos, porque la idea es que los puentes que nosotros proyectamos sean la continuidad de Aristóbulo del Valle, de Pinzón y de Branson, y que realmente haya todo un polo comercial que permita la expansión del barrio y que permita que los comerciantes también puedan crecer. En Churrería Nandá vas a poder desayunar o merendar de la mejor manera. Comprá y probá nuestros churros, bolitas, donas, medialunas, tortas fritas, cañoncitos y mucho más. Además, podés armar un surtido a tu manera. Estamos ubicados en Balbastro, 1795, esquina Ratti, Ituzengó, a metros de la Plaza Tahualpa. Podés encontrarnos en Facebook o Instagram como Churros Anandá. Buscá nuestro menú digital en www.churrosanandá.alacarta.online y mandanos tus pedidos al WhatsApp al 15 22 53 29 99 o buscános en pedidos ya como Churrería Anandá. Estudio de Danza, Move y Live, a cargo de la profesora Georgina González. Clases de Danza Jazz, Pop, Reggaeton, Profesorados y Seminarios. Para más información, buscános en Facebook como Move Live, Estudio de Danzas o en el Instagram como arroba move-and-live o comunicate al 15 58 65 62 02. Veromar, una empresa familiar que tiene como objetivo principal lograr un producto artesanal de excelentísima calidad y sabor. Sabemos que cuando una persona en cualquier lugar del país abre alguno de nuestros productos, encuentra algo auténtico, fresco y diferente ya que conseguimos el equilibrio ideal entre lo artesanal y lo industrial. Todo esto no sería posible sin nuestro equipo de trabajo que día tras día pone lo mejor para que nuestros productos sean únicos. Veromar, te ofrece alfajores de maicena. Pepas, escones, galletitas, elaborados de forma artesanal. Podés hacer tu pedido por mayor y menor. Podés buscarnos en Instagram como productos-veromar o comunicate al WhatsApp al 15 36 60 16 12. Tibet, Centro Veterinario. Estamos ubicados en Avenida Rati, 3480, esquina Cerrito, Ituzangó. Comunicate al WhatsApp al 15 4184 84 33 o llamarnos al 46 21 63 98. El Reino de las Cajas te ofrece productos en fibro fácil, bandeja para desayunos, cajas de té, verdureros y mucho más. Para más información, buscarnos en Facebook e Instagram como el Reino de las Cajas. O comunicate al 15 63 21 91 10 y pedinos lo que buscás. Lavadero y tintorería espumoso. Te ofrece servicio de lavados de acolchados Kim, comunes y frazadas. Te los entregamos limpios, secos y perfumados. Además, realizamos servicio de ballet y te ofrecemos opcional, secados o lavados solamente. Hacemos también limpiezas de zapatillas y contamos con servicio de tintorería, limpieza de cortinados, alfombrados, trajes, vestido de novias y de 15, camperas de cueros y muchos servicios más. Contamos también con la venta de nuestros productos como jabón, suavizantes y perfumes. Estamos ubicados en Hipólito Yrigoyen 1846 Merlo. Para más información, comunicate al 02 20 483 34 51 o al WhatsApp al 15 64 82 48 34. Estudio de construcciones Ricardo Nutini Nancy Coronel, gestora técnica en puesto Arba Municipal. Realizamos exenciones municipales y Arba, relevamiento arbóreo, trámites en general y en distintos municipios, planos aprobados, subdivisión, estados parcelarios, proyectos y dirección de obras, asesoramientos técnicos en toda la zona oeste. Consulta sin cargo al 15 56 05 46 12 o al 15 62 63 64 17. Carnicería El Tío, Carnes Premium. Estamos ubicados en Avenida Ratti, 4099, esquina Famatina, Villa León y Tuzengó. Comunicate al 15 57 82 93 18. Horarios de atención, martes a sábados, de 8 y 30 a 13 horas y de 17 horas a 20 horas. Los domingos, de 9 horas a 13 horas. Carnicería El Tío. En el segundo bloque seguimos hablando de Boca, porque la sangre de este programa es bien de Ceneices del Oeste. Escuchanos hasta las 22 por la Radio Pública. Segundo bloque de Ceneices del Oeste y nos metemos rápidamente con la segunda parte de la nota a Diego Lacks, quien es presidente de Boca a la Causa. A ver Diego, una pregunta que tengo y que la verdad hace mucho quiero decírsela. Con respecto a estos puentes, ¿no? ¿Cómo se va a manejar entre la entrada y salida de personas, de vehículos, por ejemplo? ¿Va a haber estacionamientos? ¿Cómo va a ser más o menos desde ese lado? Bueno, el estadio La Nueva Gomorera, más allá de que va a ser un estadio de primer mundo, un estadio mundialista, un estadio donde cuando se lo presentamos al presidente de Conmebol nos dijo este estadio es maravilloso para finales única, va a ser único en Latinoamérica, realmente de mucha convicción y mucho apoyo, tiene ciertas particularidades. Como no es una isla, es una península, hay un ingreso vehicular por tierra que está detrás del casino flotante. Detrás del estacionamiento del casino flotante hay toda una calle que se conecta y que hoy está proyectada a 360 grados porque es de un solo sentido, ingresas y te retirás por otro sentido, por otra calle, pero todo desemboca en la misma salida detrás del estacionamiento del casino de Puerto Madero. Y estos tres puentes que estamos planteando son puentes peatonales. Entonces el ingreso vehicular, porque el estadio va a tener 4.500 estacionamientos, va a ser a través del estacionamiento del casino de Puerto Madero y los puentes van a ser 100% peatonales. ¿Por qué te digo 100% peatonales? Porque el ingreso y egreso se va a estar dando en no menos de una hora y cuarto. Ya hemos hecho simulaciones en las cuales incluso los invito a todos los socios e hinchas de boca participar de la página web www.lanuebabombonera.com.ar donde están todos los simulacros extendidos, donde van a poder apreciar la manera que el público se va a ir retirando y evacuando. Hoy realmente, yo que me toca y tengo la suerte de ser uno de los 700 socios privilegiados que estacionan dentro del estadio, tardo más de una hora y media de salir de la bombonera. Entre lo que salgo de la bombonera y retiro mi auto, cuando tengo que salir por Pinzón para el lado de Montes de Oca, tardo una hora y cuarto, una hora y media en llegar a mi casa. Con lo cual, poder evacuar una hora y media semejante estadio del doble de la capacidad de nuestra bombonera, para nosotros es un orgullo. Y como último, para no ser tan extensiva esta explicación, ya estamos trabajando con AUSA, una bajada exclusiva para nuestro hermoso nuevo estadio que va a desembocar en la autopista Buenos Aires La Plata. Entonces vamos a tener ida y vuelta en la desembocadura de la autopista Buenos Aires La Plata para que cruce automáticamente a nuestra nueva bombonera. Bueno, interesante, la dejaste como los mejores, explicándola en este caso. Bueno, Diego, a ver, otra de las preguntas con respecto, pero esta vez, ahora sí, con la bombonera. ¿Qué va a pasar con el estadio mítico de Boca? Bueno, esa es una excelente pregunta, Gonzalo, porque si hay algo que nos caracterizó a nosotros es que nunca pusimos en discusión qué hacer con la bombonera. Siempre la quisimos mantener viva. Y para nosotros eso es un dato no menor que se lo queremos compartir a los socios de Boca. Y la queremos convertir en un coliseo. ¿Viste el coliseo romano? ¿Viste el mítico coliseo romano? Bueno, nosotros queremos que sea el coliseo de Buenos Aires. Y queremos que no solo Boca tenga usufructo deportivo y que los grandes eventos que no tengan que ver con la primera división masculina, pero que sí tienen que ver con la primera división femenina, la reserva masculina, los juveniles, y por qué no algunos momentos emblemáticos del deporte amateur del club, como voleibasque y demás, que lo podamos convertir en un superdomo y que lo podamos usufructuar y que sea un museo viviente. No el museo que es muy visitado, que está realmente fuera de temporada o fuera de modernidad actualmente, con falta de inversión. Creemos que la bombonera lo puede hacer en un gran museo, como hoy, por ejemplo, y como nosotros hemos podido visitar, está el proyecto Legends en la Plaza Mayor de Madrid. Un proyecto donde hay mucho material histórico, certificado, donde los jugadores y los protagonistas del fútbol han sido aportantes de esa rica historia que tiene el fútbol mundial. Queremos hacer lo mismo con nuestra mítica bombonera, pero también meterle mucha modernidad, meterle ampliación en recorridos virtuales, tener realidad ampliada, poder también vivir un partido de manera virtual los días de semana y disfrutar de las actividades deportivas del club en otras categorías los días que correspondan. Bien, bueno, muy interesante. Estamos hablando con Diego Lacks, presidente de Boca la Causa. Estás también junto a Jorge Reale, quien se va a presentar en las próximas elecciones de la institución. ¿Qué se siente trabajar con Jorge? ¿Qué es para vos, Jorge Reale? Lo más importante es que somos pares. Somos pares, somos socios estratégicos, políticos, que queremos el bien del club y que estamos muy focalizados en la vida institucional y en la necesidad que tiene el socio para sentirse bien y muy arraigado a nuestros queridos colores. Y es muy amplio hablar con Jorge Reale. Hablamos de la mujer y decidimos convocar a Paula Seminara y todo un equipo de mujeres que ya venían trabajando en la agrupación y vamos a liderar, pero liderar en serio, códigos de conducta, códigos de género y que realmente la mujer tenga un protagonismo. No queremos que la mujer sea candidata a vocal suplente como fue en la última elección en el 2019, que cada lista electoral tenía una mujer de vocal suplente. Si bien hoy Boca tiene una vicepresidenta mujer, empezó en la comisión directiva como vocal suplente. Con lo cual queremos que Paula Seminara nos acompañe en la cúpula de gestión del club. Queremos que sea parte importante de la gestión. Todavía no hemos definido con Jorge Reale si va a ser su compañera de fórmula, pero queremos que sea protagonista. Hoy somos un trinomio. Hoy es Jorge, es Paula, es Diego y es todo un equipo de socios muy focalizados en el bienestar del club. Y de eso se trata un poco nuestra propuesta. Por eso creemos que Jorge, desde la humildad, desde ser un outsider, un tipo que viene de afuera, un tipo que realmente no lo conocía nadie y hoy se está haciendo conocer, creemos que con nuestras propuestas superadoras, de cara al socio, vamos a intentar convencer al electorado para ganar las próximas elecciones en diciembre del 2023. Bien. Si ponerle que el día de mañana son las elecciones en Boca, al socio, ¿qué le dirías para que vote a Jorge Reale y por qué deberían votarlo? Porque estamos focalizados 100% en el socio, porque vivimos por y para Boca, porque nuestro desempeño personal y privado no tiene que ver con la política nacional, no tiene que ver con poner en juego la idolatría de un jugador de fútbol. Creemos que tenemos que gestionar con cabeza y después evaluar con pasión y armonía las mejores decisiones para el club. No creemos en los códigos de vestuario, creemos en el profesionalismo, creemos en escuchar muy por encima de decir y por consecuencia, escuchando vamos a hacer cosas mucho más importantes que prometer cosas vagas. Y sentimos que lo que nosotros proponemos lo podemos cumplir. Mirá, Gonza, el 15 de junio va a terminar nuestra campaña de presentación de la nueva bombonera. ¿Y por qué termina el 15 de junio? Porque Jorge en estos momentos está de gira por Europa, tenía previsto un viaje familiar, pero aprovechó este viaje familiar para poder desarrollar diferentes reuniones. Entre ellas, poder reunirse con potenciales sponsors, poder reunirse con potenciales empresas constructoras y también con gente vinculada al mundo del fútbol porque va a terminar el 10 de junio viendo la final de la Champions League en Estambul. Y a su regreso nos va a dar las novedades y las conclusiones de lo que es nuestra primera etapa informativa de la nueva bombonera. Pero al finalizar esta etapa vamos a estar iniciando una nueva etapa de comunicación. Una etapa de comunicación que le vamos a mostrar al socio lo que para nosotros debería ser el nuevo portal de gestión para la información y gestión del socio en el club. ¿Qué le vamos a mostrar? Si sos socioadherente, ¿cuánto tiempo real a través de la transparencia y de equidad te falta para ser socioactivo? ¿Cómo se hace el cálculo? En función de cantidad de socios que hay, ¿qué antigüedad tenés? ¿Y cuántos socios de baja se dieron en el último año que te va a proyectar en el tiempo en función de tu futura alta como socioactivo? ¿Cuánto tiempo te falta para pasar? Eso es importante. Hoy no hay transparencia. Esta comisión directiva actual ha incluido 19.000 socios nuevos a lo largo de su gestión, los cuales, escuchá bien, escuchá atentamente, estuvieron promedio nueve días, solamente nueve días, en el programa de socioadherente. Le están faltando el respeto a los sociosadherentes que hace más de 10 años que estaban pagando una cuota. Le están mintiendo y los están estafando. Cuando el presidente Ameal hablaba de estafa de la anterior gestión por la cantidad de 120.000 sociosadherentes que teníamos nosotros, hoy hay 170.000. Y no solo hay 170.000, sino que 19.000 que también pasaron por el programa haciendo trampa, hoy son socios activos. Y eso es inadmisible. Esportal también va a estar trabajando en el verdadero filtro. Que el filtro seguramente va a insatisfacer a la gran mayoría de los socios. Porque si hoy tenemos 115.000 socios activos y tenés 50.000 de capacidad de la bombonera, es imposible que satisfagas a todo el mundo. No hay regla o no hay ningún método que pueda satisfacer la voluntad de los socios. Pero, ¿qué vamos a decir nosotros? Va a existir el mérito, como hoy implanta el filtro. Va a existir la antigüedad. Porque creo que un socio vitalicio o un socio activo con más antigüedad tiene más derecho que los socios nuevos. ¿Por qué tiene más derecho? Porque realmente cuando los socios nuevos se incorporaron, ya sabíamos que teníamos más de 300.000 socios. En cambio, los socios que son de la década del 70, la década del 80, la década del 90, que son los vitalicios y los viejos activos, creo que merecen tener un pequeño plus para poder ingresar al estadio. Pero no nos quedamos acá. Vamos a tener una parte que va a venir por mérito, una parte que va a venir por antigüedad y la última parte va a ser una parte abierta a todos los socios que garanticen no menos de tres partidos al año. No, esos socios que en algún momento pudieron ir a la cancha y hoy no pueden ir porque el filtro es estático. El filtro vino para quedarse y empezó con 13 de 18 y hoy está en 16 de 23. Entonces, todos los días se agrega un partido y todos los días se agrega un partido más. Entonces, en ese contexto siempre son los mismos socios los que quedan habilitados y no son rotativos, no son aleatorios. Nosotros queremos trabajar en la transparencia y la equidad y le vamos a presentar a los socios de manera virtual cómo va a funcionar este sistema. Van a poder hacer simulaciones, les vamos a mostrar videos interactivos para que vean cómo va a ser la pantalla nueva del Boca Socio, de la página web futura. O sea, es que la página web actual, yo tuve mucho que ver y tuve mucho que ver en el año 2012. Estamos hablando de hace más de 10 años. Imaginate que en el año 2012 cuando yo empecé la gestión con Agélici no existía el WhatsApp. Entonces, imaginate todo lo que cambió en el mundo de tal manera que hoy la tecnología nos permitiría tener muchísimas más herramientas de control y de gestión, muchísimas más herramientas de transparencia. Pero como a esta conducción le gusta hacer trampa, evidentemente, estábamos hablando de las entradas que se imprimían, estamos hablando ahora de la manipulación del filtro para poder ingresar a las populares, a esta conducción le gusta hacer trampa, me parece que lo que Jorge Reale y todo su equipo que conformamos a través de Boca de la Causa y Familias Eneice merecen un trabajo de mayor transparencia y mayor equidad. Vamos a una pausa y cuando regresamos terminamos la nota junto a Diego Lax. En Churrería Nandá vas a poder desayunar o merendar de la mejor manera. Comprá y probá nuestros churros, bolitas, donas, medialunas, tortas fritas, cañoncitos y mucho más. Además, podés armar un surtido a tu manera. Estamos ubicados en Balbastro 1795 esquina Rati y Tuzengó a metros de la Plaza Tahualpa. Podés encontrarnos en Facebook o Instagram como Churros Anandá. Buscá nuestro menú digital en www.churrosanandá.alacarta.online y mandanos tus pedidos al WhatsApp al 15 22 53 29 99 o buscános en pedidos ya como Churrería Anandá. Estudio de Danza Move y Live a cargo de la profesora Georgina González. Clases de Danza Jazz, Pop, Reggaeton, Profesorados y Seminarios. Para más información buscános en Facebook como Move Live Estudio de Danza o en el Instagram como arroba move guión bajo and guión bajo live o comunicate al 15 58 65 62 02 Veromar, una empresa familiar que tiene como objetivo principal lograr un producto artesanal de excelentísima calidad y sabor. Sabemos que cuando una persona en cualquier lugar del país abre alguno de nuestros productos encuentra algo auténtico fresco y diferente ya que conseguimos el equilibrio ideal entre lo artesanal y lo industrial. Todo esto no sería posible sin nuestro equipo de trabajo que día tras día pone lo mejor para que nuestros productos sean únicos. Veromar te ofrece alfajores de maicena, pepas, escones, galletitas elaborados de forma artesanal. podés hacer tu pedido por mayor y menor podés buscarnos en Instagram como productos guión bajo veromar o comunicate al whatsapp al 15 36 60 16 12 tibet centro veterinario estamos ubicados en avenida rati 3480 esquina cerrito y tu zengó comunicate al whatsapp al 15 41 84 84 33 o llamarnos al 46 21 63 98 el reino de las cajas te ofrece productos en fibro fácil bandeja para desayunos cajas de té verdureros y mucho más para más información buscarnos en facebook e instagram como el reino de las cajas o comunicate al 15 63 21 91 10 y pedimos lo que buscas lavadero y tintorería espumoso te ofrece servicio de lavados de acolchados kim comunes y frazadas te los entregamos limpios secos y perfumados además realizamos servicio de ballet y te ofrecemos opcional secados o lavados solamente hacemos también limpiezas de zapatillas y contamos con servicio de tintorería limpieza de cortinados alfombrados trajes vestido de novias y de 15 camperas de cueros y muchos servicios más contamos también con la venta de nuestros productos como jabón suavizantes y perfumes estamos ubicados en Hipólito Yrigoyen 1846 Merlo para más información comunícate al 0220 planos 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 aprobados subdivisión estados parcelarios proyectos y dirección de obras asesoramientos técnicos en toda la zona oeste consulta 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 sin cargo al 15 56 05 46 12 o al 15 62 63 64 17 carnicería carnicería el tío carnes premium estamos ubicados en avenida rati 4099 esquina famatina villa león y tu zengó comunicate al 15 57 82 93 18 horarios de atención martes a sábados de 8 y 30 a 13 horas y de 17 horas a 20 horas los domingos de 9 horas a 13 horas carnicería el tío el final de este programa se acerca pero no te quedes en posición adelantada y escucha todas las novedades que te traemos para estar bien informados sobre el Ceneice por la radio pública del oeste tercer y último bloque de Ceneices del oeste y seguimos con la nota Diego Lacks presidente de Boca la Causa última pregunta y ya lo dejo tranquilo última y tres en una vamos a arrancar primero y principal que piensa Diego Lacks de la actual dirigencia de Boca yo siento que es una dirigencia que se quedó en el tiempo que el presidente Ameal gestiona como un club de la década del 80 máximo década del 90 creo que en ningún momento fue empático con los socios en ningún momento prestó preocupación durante la pandemia post pandemia y por sobre todo ahora lo que está haciendo con el tema de los filtros y creo también que la gente que lo acompaña no demostró estar a la altura de lo que nos prometió se quedaron en un relato constante y nos inventan una historia que por lo menos yo no me siento ni satisfecho ni cómodo y que voy a trabajar fuertemente a través de la autocrítica cuando yo fui parte de la gestión y las nuevas ideas innovadoras que todo el equipo que conduce Jorge Reale estamos para presentar de cara a las futuras selecciones creo que vamos a dar un salto de calidad muy pero muy importante Diego Lacks y qué piensa sobre el vicepresidente de Boca Juan Román Riquelme que Román es el máximo ídolo del club es el el jugador o uno de los jugadores que más satisfacciones me dio como hincha socio del club pero que lamentablemente cree que puede gestionar con pantalocitos cortos y yo siento que no se puso los pantalones largos creo que no se peinó frente al espejo creo que tiene un espejo y un ombligo demasiado grande creo que se quiere más a Riquelme de lo que puede querer a Boca porque yo no niego que quiera a Boca pero creo que se quiere más a Riquelme habla permanentemente en primera persona y no habla en plural y lo peor que nos puede pasar es que los personalismos le ganen a la institución y yo voy a trabajar siempre para que Boca esté por encima de todas las personas que fueron son o serán parte de la historia del club pero pero creo que que Román trabaja para Román muchísimo más de lo que trabaja para Boca Diego Lachs y qué piensa sobre las elecciones de diciembre y qué espera sobre esas elecciones Bueno, pienso que tenemos que salir de la maldita grieta que vive la sociedad argentina en general pero que Boca no es la excepción siento que Jorge Reales representa el antigrieta representa la unidad de todos los socios de Boca Jorge desde que inició su proceso político electoral en el club llamó a todos con absoluta humildad con muchas ganas de aprender y lamentablemente como le digo siempre además de los socios independientes que contagió a través de familia Genese fui el único histórico de la política del club que decidió acompañarlo desde el día uno por suerte hay muchos que se empiezan a sumar y se empiezan a contagiar es verdad que nuestro nuevo estadio impactó que nuestra nueva bombonera es nuestro caballito emblema a la hora de presentarnos frente a la sociedad del club pero tenemos muchísimo más para dar y nuestra expectativa es que Jorge pueda conducir el futuro del club y si lo puede conducir a través de una unidad de socios pensando en los socios bienvenido sea voy a ser el tipo más feliz de esta tierra así que vamos a trabajar con Jorge tenemos que ser inteligentes yo soy un tipo muy dialoguista quiero seguir dialogando con todo el arco opositor hemos hablado con gente del sector Andrés Ibarra hemos hablado con gente del sector de Mario Pergolini hemos hablado con gente del sector de Osvaldo Espataro y hemos hablado con todos los sectores que marcan una tendencia opositora y que quieren lo mejor para el club después encaramos y tenemos miradas diferentes pero pero en el marco del respeto y en el marco del debate me parece que yo siento que Jorge Reale es el mejor candidato que representa por lo menos mis ideales frente al club bien bueno Diego la verdad que agradecerte por este tiempo durante esta nota quiero decir dos cosas una estás invitado para otra nota la segunda parte de esta entrevista y la otra por qué no pensar en una nota junto a Jorge Reale dos tres bueno a ver como primera medida yo me siento muy reconfortado de participar de este programa Gonzalo me van a tener siempre presente cuando me necesiten voy a tratar de trasladar y contar todas las ideas que le queremos proponer al socio en virtud de la experiencia de muchos dirigentes que están en nuestro espacio que han tenido a lo largo de diferentes gestiones experiencias diversas pero siempre pensando en el futuro trabajando en el presente pensando en el futuro y la invitación con Jorge la acepto y la amplio porque como somos un equipo que trabaja para el socio podemos ir al estudio o a través de las redes a realizar una entrevista con Jorge y con Paula también para mí Paula seminara un muy buen eslabón en esta cadena de valor agregado que le queremos dar a la vida institucional a través de nuestra gestión en el club bueno acá entonces vamos a estar esperando y sería la verdad que una gran nota yo ya lo voy anticipando con mucho gusto y placer Gonza y un saludo a todos los muchachos y a toda la audiencia que hace muy rico este programa de los Bosteros del Oeste bueno muchas gracias Diego abrazo enorme como siempre excelente predisposición y un abrazo gigante y a seguir con todo esto absolutamente boca despierta pasión y le vamos a meter con todo para llegar muy competitivos de cara a diciembre del 23 un abrazo Gonza hasta ahí la nota con Diego Lax a quien agradecemos enormemente por el tiempo que nos brindó y bueno dejando varios títulos sumamente muy importantes de cara a lo que serán las elecciones de este año y también todo lo que tiene que ver con el tema del del estadio de la bombonera desde los futbolísticos pasando por un montón de cuestiones pero bueno hasta acá ha llegado el programa del día de hoy la verdad que muy cargado con mucha información y obviamente con todo lo que tiene que ver el mundo boca nosotros nos vamos a volver a reencontrar el próximo lunes en esto que es Ceneices del Oeste y obviamente agradecer a nuestros sponsors a Marcelo Cheradía a Memo y a la municipalidad de Ituzengó y obviamente también a cada uno de ustedes a nuestros queridos oyentes desearles también que tengan una muy pero muy buenas noches una muy pero muy buena semana y además vamos boca que hay que ganar que hay que ganar